¿Quieres un futuro seguro y exitoso? Estudia lo que en verdad te gusta e inscríbete en una buena universidad con colegiaturas accesibles. La UBG Cancún tiene un lugar para ti, con más de 20 años de experiencia. La UBG cuenta con 10 campos, en 6 estados del sur y sureste del país. Conquista tus sueños en la UBG Cancún.